Un móvil, lápiz y papel y un reto, suplantar la identidad del personaje de un cuadro. Así, cerca de un centenar de estudiantes de segundo curso de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València, consiguió viajar, en el tiempo y en el espacio, en el momento más duro del confinamiento. Te das cuenta que con los ingredientes de la creatividad, la imaginación, y luego algo tan sencillo como un lápiz, como un grafito, se consiguen resultados muy visibles y muy interesantes. En redes sociales, diferentes museos de todo el mundo lanzaron la propuesta de representar obras de arte en tiempos de pandemia y desde la asignatura de dibujo del grado en Bellas Artes y del grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales se propuso este proyecto. El alumnado también ha explicado que ha motivado su elección. Han hecho mucho esfuerzo y, bueno, pues a lo mejor hay gente que ha tenido, pues, que tiene otras culturas, que viene de otros países, pues, que también se han decantado, pues, por artistas del Este o rusos. Entonces, también, pues, cada uno ha cogido la motivación que ellos han considerado. O cuando a lo mejor eran muy pequeños y viendo esa obra ha marcado un punto de inflexión que les haya hecho dedicarse a matricularse en Bellas Artes o a encararse a la producción artística, bueno, algo siempre ha sido significativo para ellos. El resultado ha sido el proyecto Autorretratos, suplantando la identidad, que además demuestra que la creatividad y la imaginación son imparables. Autorretratos, suplantando la identidad,